Entonces sería absolutamente incoherente un despropósito para mí que habiendo el presidente violado flagrantemente la constitución, muy claro eso, yo no podría defender esa situación de violación a la constitución y luego de haber dicho durante tanto tiempo que la constitución se respeta, teniendo a mi cliente y respetándola, seguir defendiéndola. ¿Cuánto lo decepcionó Castillo? Bueno, fue una decepción por lo que pasó, por la sorpresa que esto trajo consigo, pero sobre todo porque... No se ha preguntado eso, es decir, probablemente Castillo pues se vio contra las cuerdas, ¿no? Probablemente él sintió en su fuero interno que, uy, me pillaron, entonces hago un golpe y me mando. No, 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 no se lo ha pensado. Mira, eso es un escenario, Jaime. Yo he pensado en el escenario en donde han habido personas que se han aprovechado de él. ¿Quiénes, por ejemplo? No lo sé, o sea, pienso que pueden ser algunas personas que están cerca. Aníbal Torres. Yo prefiero no dar algunos nombres ahora, pero que estuvieron con él. Castillo, ¿usted lo volvería a defender por alguna razón? No. ¿Ni sus procesos por corrupción? No, ya no. ¿Está curado en salud usted? Yo tomé una decisión y mi decisión de renuncia es irrevocable. ¿Y ahí, para qué? Un imbécil, ¿no? Bueno, no voy a dar calificativos. No digo, pero es que hay que ser muy imbécil para hacer eso. Fue un acto de suicidio. Se suicidó, se mató políticamente. Se suicidó. Yo sé que usted, digamos, a pesar de que ya no lo defiende, tiene una cierta lealtad, que se yo, guarda las formas, y me parece muy bien lo respeto. Pero a mí me sigue sonando que el testimonio de Marrufo lo llevó a eso. Más que le dicen, alguien le dice, ¿no? Su entorno más cercano, ¿no? Betsy Chávez, Aníbal Torres, etcétera, te dicen, te van a vacar. O Bermejo, también dicen, hay una versión suelta. El abogado, Benji Espinosa, contó que el expremiar Aníbal Torres se contactó con él para que volviera a defender al golpista Pedro Castillo, en el proceso que se le sigue por el presunto delito de rebelión. Asimismo, el teletrado cometió cuáles fueron los motivos que le llevaron a renunciar, irrevocablemente a patrocinar al expresidente. Espinosa también reveló que fue sorprendido con el golpe de estado de Castillo Terrones, ya que un día antes tuvieron una reunión para preparar su estrategia de defensa frente a la moción de vacancia. ¿Es cierto esto de que Aníbal Torres lo llama a usted para que defendiese a Castillo por el delito de rebelión y usted se negó? Sí. ¿Qué ocurrió? El 7 de diciembre, el miércoles, recibo unas llamadas por la noche y contesto, el doctor Aníbal Torres, me pide que pueda asumir la defensa del expresidente Castillo. Entiendo que estaba con él, porque las imágenes lo mostraban con él. ¿Esto cuando él estaba en la prefectura, digamos? Claro, porque era la noche, era 8 de la noche aproximadamente. Pero ya estaba detenido. Sí, estaba detenido. Y él acompañándolo. Entonces, yo le digo que no, que mi renuncia había sido irrevocable y que por tanto yo ya no iba a regresar a defenderlo. ¿Y qué dijo Torres? Insistió, supongo. Me dijo, bueno, doctor, bueno, está bien. Y culminó la comunicación. Ah, ya, felizmente que no le dijo muchachito tonto. No, no, no. No, no me dijo nada de eso. Pero, ¿eso usted, digamos, lo decide porque ya su renuncia es irrevocable o porque Castillo ya en ese momento era indefendible? No, porque las circunstancias que se dieron todos, ustedes me han escuchado durante mucho tiempo defender la Constitución con mucha fuerza, inco y apasionamiento. Entonces, sería absolutamente incoherente un despropósito para mí que, habiendo el presidente violado flagrantemente la Constitución, muy claro eso, yo no podría defender esa situación de violación a la Constitución y luego de haber dicho durante tanto tiempo que la Constitución se respeta, teniendo a mi cliente y respetándola, seguir defendiéndola. ¿Cuánto lo decepcionó Castillo? Bueno, fue una decepción por lo que pasó, por la sorpresa que esto trajo consigo, pero sobre todo porque dejó varios recursos que estaban pendientes y encaminados y los que yo confiaba que iban en su momento a tener éxito, dejó sin piso. Finalmente se fueron al traste, así que en ese punto la decepción fue grande. ¿Y usted no se preguntó por qué lo hizo? ¿Por qué hizo el golpe? Sí, hasta ahora sigo pensando quién o quiénes podría o podrían estar involucrados, a quiénes escuchó, porque las reuniones que tuvimos un día antes yo no notaba siquiera un indicio o atisbo de que él podría haber estado pensando en otra alternativa que no sea la defensa en el Congreso, porque de hecho aceptó poder asistir y hablar. Habíamos establecido un esquema de defensa en donde él, que podía hablar como no, había decidido hablar durante 10 minutos en un alegato que era portentoso, era fuerte, luego 20 minutos yo terminaba el doctor Palomino Manchego por media hora, porque eran 60 minutos distribuidos. Habíamos hecho un ensayo incluso, recuerdo la noche antes del golpe y en ese ensayo... Sobre su ponencia y tenía que decir, ¿y cómo lo notó? ¿Solvente o todavía no hacía así, no? No, 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 no noté dudas, no noté alguna percepción de que estuviera inseguro, de que pensara de otra manera. De hecho, recuerdo que incluso se habló del cálculo de votos, se hablaba en el peor escenario, pues de 81 votos. Hasta 84, escuché yo. Ya, pero lo que ese día se dijo era 81, peor escenario, pero si así fuese, la información que yo tenía también, que no llegaba a los votos, es que se ponen a pensar, ¿no? Entonces quizá lo asustaron con el tema de Marrufo, pero finalmente la declaración de Marrufo era una declaración. Pero ya hablaba de dinero concreto entregado a él. Pero finalmente era una versión, es decir, Marrufo decía, yo le entregué. Pero no le parece coincidencia que Marrufo habla, el testimonio lo leímos aquí la noche anterior, la noche antes del golpe, y después Marrufo sale en televisión en una sesión virtual y confirma lo mismo. Y no le parece sintomático que después de esa declaración Castillo hace el golpe. Pero es que finalmente la declaración se da ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tenía gran parte de la oposición, y era la antesala perfecta para ellos para el debate de la vacancia. O sea, no es que sea una situación extraordinaria o que no se haya previsto ese escenario. Yo le decía al presidente, Marrufo es uno más de los que habla. Es uno más de los que nos está adelantando el sindicato. ¿Hablaron de Marrufo en este ensayo que hicieron en el 82? Lo mencioné porque yo iba a cuestionar que la palabra de Marrufo era una de las palabras que se arremolinaban en torno a todas las otras palabras de quienes lo acusaban, pero sin otra prueba que su dicho. Entonces, y Marrufo podrá decir que tiene un video, un audio, pero mientras no aparezca eso, es simplemente la palabra de Marrufo. Pero igual, en alguna parte, digamos, del análisis que imagino en su caso ha sido exhaustivo, prolijo, no se ha preguntado eso. Es decir, probablemente Castillo se vio contra las cuerdas, ¿no? Probablemente él sintió en su fuero interno que, uy, me pillaron, entonces hago un golpe y me mando. ¿No se lo ha pensado? Mira, eso es un escenario, Jaime. Yo he pensado en el escenario en donde han habido personas que se han aprovechado de él. ¿Quiénes, por ejemplo? No lo sé. O sea, pienso que pueden ser algunas personas que están cerca. Aníbal Torres. Yo prefiero no dar algunos nombres ahora, pero que estuvieron con él y le dijeron, presidente, lo van a vacar, va a salir alguna prueba o algo que no ha salido porque si no ya lo hubiésemos visto. ¿Usted ha visto un defendido suyo que tenga 12 abogados en tan poco tiempo? No, no, eso es insólito. Eso es insólito porque son 12 abogados en tan corto tiempo. Es un espacio muy breve de tiempo en el que un abogado sucede a otro y lo reemplaza. ¿Y qué le dice eso? Bueno, que no se ha construido la relación más importante que debe haber entre abogado y cliente, que es la confianza. ¿Usted todavía piensa que Castillo es inocente? Yo pienso que hasta el momento no se ha desbaratado la inocencia porque no hay otra prueba distinta a la cuando dejé yo la defensa el 7 de diciembre. No ha aparecido otra prueba. ¿Usted cree que Castillo no robó un sol? Yo creo en la presunción de inocencia de Castillo como la de cualquier persona mientras no se establezca. Pero tiene que ver una prueba. ¿No es usted defensor de Castillo? Ah, por supuesto. Pero imagínate esta discotomía o esta situación en la que siendo defensor lo defiendo pero apenas renuncio me convierto en su verdugo. Es que estamos hablando en el contexto de Salatiel Marrufo, sus declaraciones, hasta un periodista fue mencionado, la señora Sada Boray. Es decir, era un testimonio por sí solo más sólido que todos los otros que habían aparecido antes, ¿no cree? No lo creo, no lo creo. Es el testimonio de una persona que está presa y que tiene la primura y la prisa de salir que le abra las rejas. Y entonces teniendo en el horizonte que le abra las rejas y de poder recuperar la libertad una persona es capaz de decir no. Pero los fiscales dicen que fueran tontos, ¿no? Ya saben que si les abre la reja con una información falsa, la próxima le ponen doble candado. Pero no es tanto eso. Lo que ocurre es que a veces falla en el mecanismo de la colaboración eficaz, que las personas salen por su interés, prometen entregar pruebas y después de un tiempo largo, finalmente esas pruebas nunca se encuentran. Pero la persona contra la cual se sindicó delató detenida ya está. Eso pasa. Esos son los costos y los errores que tiene el proceso de colaboración eficaz. Castillo, ¿usted lo volvería a defender por alguna razón? No. ¿Ni sus procesos por corrupción? No, ya no. ¿Está curado en salud usted? Yo tomé una decisión y mi decisión de renuncia es irrevocable. ¿Y puede decirnos ahora por qué tomó esa decisión? Porque, a ver, yo siempre he creído en esta expresión de Cotur, que un jurista uruguayo que dijo respecto a la lealtad entre abogado y cliente. Y básicamente lo que dijo es que tienes que ser leal con el juez que no conoce los hechos y se guiará por lo tuyo. Leal con el contrincante, leal con tu cliente, hasta que no considere que es digno de tu confianza. ¿Él no fue leal con usted? Lo que ocurre es que él hizo una cosa sin consultar, sin coordinar, ni siquiera insinuarla. Quedamos en una cosa y hace otra. Me escucha a mí, pero escucha a otras personas y le da crédito a esas personas. Eso significa entonces que no estaba confiando. Entonces, ahí se rompe la relación de confianza, que es fundamental. O que era pues alguien errático, ¿no? Como sea, pero finalmente hizo una cosa que no se había coordinado. Que no estaba en los planes, que no se había establecido dentro de la defensa. ¿Qué fue exactamente? Que básicamente disolver inconstitucionalmente el Congreso, claro. Claro, su golpe. Claro, pero además porque recuerda que lo que yo había defendido es que la cláusula del 117 es taxativa y acotada entre los supuestos. Y él finalmente incursionó en esa cláusula que tantas veces había defendido. ¿Qué expresión se le pasó por la cabeza? Yo tengo una en mente, pero no sé. Cuando vio eso dijo... Sorpresa, decepción, molestia, confusión. Fueron muchos sentimientos que se agolparon. Ajos y cebollas, mirando la tele. Bastante molesto, bastante molesto. Bastante decepcionado. Tenía los papeles del alegato. Todo esto que... Lo tiró a la trituradora. Todo esto por gusto. No sirvió. Y la jurisprudencia que tenía ahí, ¿para qué? Un imbécil, ¿no? Bueno, no voy a dar calificativos. No digo, pero es que hay que ser muy imbécil para hacer eso. Fue un acto de suicidio. Se suicidó, se mató. Se suicidó. Políticamente. Se suicidó. Yo sé que usted, digamos, a pesar de que ya no lo defiende, tiene una cierta lealtad, que se yo guarda las formas, y me parece muy bien lo respeto. Pero a mí me sigue sonando que el testimonio de Marrufo lo llevó a eso. Más que le dicen... Alguien le dice, ¿no? Su entorno más cercano, ¿no? Betsy Chávez, Aníbal Torres, etc. Le dicen, te van a abacar. O Bermejo también dicen, hay una versión suelta. No, claro, pero es que eso, ¿no? O sea, finalmente da crédito a unas personas y no a las que habían trabajado con él, su defensa. Y cuando uno revisa el pedido de vacancia, porque claro, en este tiempo ya se olvidaron de los fundamentos del pedido de vacancia. Y ese pedido de vacancia era insulso, era inconsistente, era débil, era una recopilación, una retaíla de notas de prensa, en donde incluso confundía, porque ponía a fiscales que ya no estaban investigando al presidente, como la fiscal Nora Córdoba, por ejemplo, la citaban ahí dentro del pedido de vacancia. Entonces, claro, ese amasijo de notas y recortes periodísticos incoherentes eran el pedido de vacancia. Y teníamos todos los argumentos para poder rebatirlos. Lamentablemente, no tuvimos oportunidad de hacerlo. ¿La noche anterior no hablaron en ningún momento de asilo ni nada por el estilo? No. ¿Y cómo esta coordinación con México? No es que fue casual, ¿no? No es que fue de un momento a otro, ¿no? No, pero en ningún momento se habló de asilo, de alguna protección del Estado extranjero, de algún tipo, de ninguna manera. En ningún momento se tuvo ese tema. El que fue el abogado de Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Así se termina esta semana.